En alas es un dicho y significa que todo lo que sea novedoso o relevante, es decir, que sea noticia, suele difundirse rápidamente. Como por ejemplo, cuando un atleta gana una competencia, a los pocos minutos todos nos enteramos por los medios de comunicación. Así es, Leslie. Las noticias son parte fundamental de la vida humana. Leer, escuchar o ver lo que sucede es muy importante. Recibir y comunicar noticias es parte de nuestra vida y nuestras interacciones con otras personas. Y cada vez nos llegan más noticias. Hoy en día, con tantos medios y plataformas para la comunicación, podemos recibir información constantemente. Todo el tiempo. Y esto nos obliga a ser cautelosos al momento de seleccionar y difundir una noticia, pues debemos saber de qué fuente y si ésta cumple ciertas características como ser veraz, tendiente a la objetividad y fidedigna. Es decir, transmitir la realidad sin mentir, deformar ni tergiversar los hechos. Y hay diversas formas y medios para obtener información sobre el origen y veracidad de las noticias antes de difundirlas. ¿Verdad, maestro? En efecto. Existe una diversidad de medios de comunicación. Por ello, nos enteramos muy rápido de los sucesos. Por eso las noticias tienen alas. Sí, más ahora, cuando el desarrollo de las tecnologías para informarnos y comunicarnos ha permitido que la información esté al alcance de todos. Pero este desarrollo conlleva ciertas implicaciones para el lector. Implica que cada uno de quienes leemos las noticias no solo comprendamos el contenido de un texto, sino que seamos capaces de leerlo de manera crítica, analítica y responsable. Por ello, esta asignatura busca crear consumidores responsables de información, en específico de noticias. No imaginé que la asignatura de lengua materna se vinculara o relacionara con las noticias. Se relaciona como no tienes idea. El lenguaje es un cimiento y una herramienta de comunicación para integrarse a la cultura e interactuar en sociedad. Entre más claro y eficiente es el lenguaje, la noticia puede volar mejor, pero seguir usando la metáfora. Si una comunidad está enterada sobre lo que sucede en su contexto, será capaz de enfrentar su realidad de manera crítica y responsable. Y el lenguaje tiene mucho que ver en esto. Por ello, nuestro propósito en esta sesión es identificar fuentes de información en noticias y distinguir notas de reportero y de agencia. Durante nuestra sesión, Las buenas noticias tienen alas, vamos a utilizar los siguientes materiales. Tu cuaderno de notas, bolígrafo o lápiz, tu libro de texto lengua materna. Si te es posible, notas periodísticas y reportajes. Les recomiendo tomar notas, así como registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se propondrán. Les propongo que antes de iniciar nuestra sesión, me ayuden desde casa a contestar el siguiente esquema para recuperar nuestros aprendizajes previos. Si la memoria no me falla, yo recuerdo que la noticia o nota informativa es una manera de enterarnos de los hechos relevantes de una sociedad y que deben ser oportunas y verídicas. Me entero de las noticias por los noticieros que vemos en casa, por mis redes sociales o por el periódico que compra mi papá o mi hermano. También veo gente leyendo noticias en su celular. Yo creo que es importante estar informado porque así podemos tomar mejores decisiones. Sí, todas esas respuestas son correctas. Allá en casa, ¿cómo les fue? No se preocupen si no recordaron algunas cosas. A lo largo de la sesión iremos repasando y adquiriendo nuevos conocimientos. Por lo tanto, no sé si alguna vez has escuchado expresiones como, ¿te tengo noticias? ¿Supiste la noticia? ¡Qué terrible noticia! O por el contrario, ¡qué buena noticia! ¿Te suenan familiares? Sí, y son frases que he escuchado, maestro, siempre. Esto lo escuchamos y lo decimos frecuentemente para referirnos a un hecho que es importante o digno de ser contado. Pero eso no necesariamente implica que sea una información digna del periódico, digamos, de relevancia para toda la sociedad. Las noticias a las que nos vamos a referir en esta sesión deben cumplir ciertas propiedades. Entonces, no todo acontecer es noticia de relevancia. Si yo meto un gol en la cascarita del domingo, por ejemplo, ¿no es importante para todo el país? Lamentablemente, no. Pero te explico un poco más. La noticia es un género periodístico, al igual que los reportajes, entrevistas o artículos de opinión. Son piezas de texto oral o escrito a través de las cuales se transmite la información de un acontecimiento relevante y actual. Gracias a las noticias que se difunden en los medios de comunicación, las personas pueden estar informadas y tomar decisiones. Como sabrás, esto no siempre fue así. Antes del advenimiento de los medios de comunicación, la transmisión de información podía ser únicamente de persona a persona. Y esto volvía la información poco confiable. Además, que tardaba demasiados días en viajar de una comunidad a otra. En nuestros días, las noticias se difunden a través de diversos medios de comunicación. Por ejemplo, Radio, televisión, periódicos, revistas, medios electrónicos, sitios web o redes sociales. Actualmente, hay una enorme cantidad de vías de transmitir la información. No había pensado cuántas maneras tenemos de mantenernos informados y al día con los sucesos. Recuerda que, para estar bien informados, además de evaluar el contenido de las noticias, es necesario revisar las fuentes informativas y analizar qué tan confiables son. Porque si bien son muchas, como dijiste, no necesariamente todas son confiables, ni tienen los mismos sistemas para verificar la información que difunden. Maestro, entonces, ¿eso significa que es necesario evaluar el tipo de noticiero, periódico o plataforma que consultamos? ¿En qué debemos poner atención? Se requiere aplicar criterios de selección. No creer lo primero que uno lee o escucha, sino asegurarnos de que la información que el medio nos proporciona es confiable y veraz. En general, estamos familiarizados con fuentes de información como revistas científicas, libros, enciclopedias. Estos son los materiales que consultamos para realizar una investigación escolar, por ejemplo. Pero en el caso de las noticias, las fuentes pueden también ser personas, instituciones y organismos de todo tipo que generan o vuelvan accesible la información sobre los hechos. Por eso, las fuentes noticiosas se clasifican en propias y externas. Las fuentes propias son las personas con las que cuente. Por ejemplo, el noticiero o el periódico, para obtener información. Pueden ser reporteros, corresponsales o redactores. Las fuentes externas son las ruedas de prensa, los portavoces o las agencias de noticias. Maestro, ¿así que un mismo hecho se puede abordar desde diversas perspectivas según las fuentes de información consultadas? Claro, y debemos distinguir la procedencia de la fuente de información, es decir, su origen o quién la emite. Te pondré un ejemplo. Una fuente de información pueden ser los reporteros o corresponsales, que se trasladan al lugar de los hechos para recabar información de las personas protagonistas de un hecho o de testigos. En caso de que los reporteros incluyan las declaraciones de los involucrados en un medio impreso, nota informativa, sus palabras se escriben entre comillas. Por ejemplo, el director de una agencia espacial declaró, estamos muy entusiasmados por enviar una nueva nave a Marte. También pueden estar en un estilo indirecto, es decir, que sus palabras fueron adaptadas al discurso, y en ese caso no lleva comillas, sino que se usan expresiones como Tal persona dijo qué, otra declaró, señaló, indicó, etc. Maestro, ¿hay más fuentes de información para una noticia? Sí, otra fuente informativa pueden ser las agencias de noticias, que son empresas que transmiten noticias de diversos ámbitos, política, cultura o deportes, por mencionar algunos, y desde diferentes lugares. Ofrecen sus servicios a periódicos, radiodifusoras y televisoras. Para ello, proveen a los medios de información de notas periodísticas. En esos casos, la nota inicia señalando el nombre de la agencia y dándole crédito por la información. Maestro, ¿y cómo identifico si la fuente de información es una persona o una agencia de noticias? Para responder tu pregunta, veamos esta noticia. Urgen medidas para detener el cambio climático y deshielo, expertos. De lo contrario, advierten, habrá fenómenos ambientales que devastarán al mundo. Ginebra, 2 de junio, agencia. La pérdida de hielo en el Ártico, el aumento del nivel del mar, los cambios en ecosistemas y fenómenos climáticos extremos, son problemáticas que devastarán al mundo si no se toman medidas urgentes y coordinadas para detener el cambio climático. Señala el panel intergubernamental de cambio climático, IPCC. Como podrás observar, al inicio de la nota informativa se indica el nombre de la agencia y se le reconoce como responsable de la información. En cambio, si hubiera sido otro tipo de fuente, el inicio iría el nombre de una persona. Ya sabemos entonces la diferencia entre un reportero o corresponsal y una agencia de noticias. Y sabemos también que debemos fijarnos en el inicio de la nota para saber de dónde viene la información. Los periodistas, cuando son testigos de los hechos que narran, se encargan de descubrir el hecho noticioso y la mayoría de las veces de escribir la nota. Muchas veces un mismo hecho puede tener distintas interpretaciones de acuerdo con el punto de vista del autor y esto se ve reflejado en la nota periodística. En general, se incluye el nombre del periodista o de la agencia de noticias al principio, como decíamos, o inclusive al final de la nota informativa. Ejemplo, tenemos aquí una noticia sobre el vehículo explorador todoterreno que llegó a Marte en el 2011. La nota se titula Un vehículo explorador llamado Curiosity, curiosidad, con fecha octubre 30 de 2009. Y la autora es Dauna Holter. Recuerda que lo importante del análisis de las fuentes es que, cuando se conoce una nota periodística, es necesario establecer si el medio de comunicación y las fuentes mismas de información son confiables. Por ejemplo, la fuente es ciencia beta, ciencias espaciales. Maestro, ¿por qué es importante leer notas de medios conocidos y firmadas por un reportero o agencia de noticias? Porque nos da mayor certeza de que lo que vamos a leer es confiable y está verificado. Cuando un medio firma las notas y establece de dónde obtuvo la información, es más probable que ésta sea cierta, que si únicamente dice especialistas en el tema o se dice qué. Por eso es importante consultar y leer las notas de medios de comunicación reconocidos, así como verificar que la información y todos los datos dentro de éste provengan de fuentes confiables. ¿Eso quiere decir que puede haber noticias que no sean ciertas? ¿Qué no puedo creer automáticamente en todo lo que lea en las plataformas o medios electrónicos? En la actualidad es común encontrar noticias falsas en las redes sociales, por lo que siempre hay que verificar la fuente y distinguir si proviene de una agencia de noticias o de un periodista, además de verificar de dónde proviene la información. ¿Habrá una forma de conocer o distinguir a una fuente confiable de una que no lo es? Claro, te recomiendo algunas preguntas que nos pueden ayudar a establecer la distinción. ¿De dónde se publicó la nota? ¿En qué periódico? ¿Qué estación de radio? ¿Qué sitio de internet o red social? ¿Quién escribió la nota? ¿Tiene el nombre del periodista? ¿Aparece una agencia de noticias? ¿Qué tan confiable es este medio? ¿Qué otras notas contiene? ¿La nota se replica en otro sitio? ¿De qué tipo son los medios en que se reitera? ¿Por qué es importante considerarlo, maestro? ¿Qué pasa si creemos todo lo que escuchamos, vemos o leemos? Es importante porque algunos medios y plataformas son sensacionalistas o tienen la intención de promover un determinado mensaje. Modifican los hechos exagerándolos con el fin de vender o favorecer a alguien o bien promover una idea. En ocasiones, el nombre de quien genera este tipo de noticias no aparece en nota y tras el anonimato o nombre ficticio nos damos cuenta de que ello, ya que no hay quien se haga responsable de la información publicada. Maestro, entonces no nada más debemos creernos y repetir todo lo que veamos, sino que después de leer debemos preguntarnos de dónde viene la información y qué tanta credibilidad tiene. Así es. Para tener más claro esto, te mostraré la siguiente nota titulada. ¿Hay árboles en Marte? Con fecha de lunes 24 de abril de 2017. Un usuario de una página de internet publicó un video en el que se aprecia sobre el suelo una figura que parece ser el tronco de un árbol petrificado. Estas imágenes podrían ser testimonio de que existe o existieron árboles en el planeta rojo. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA por sus siglas en inglés, fue la responsable de la difusión de las imágenes captadas por una de las cámaras del Curiosity. El tronco que observa en el video es de aproximadamente un metro de altura y ha llevado a que varios usuarios de las redes sociales especulen con la posibilidad de que esta sea una evidencia de que existen o existieron árboles en Marte. A pesar del revuelo que han causado esas imágenes en la red, en opinión de varios medios de información digitales e impresos, el enigmático elemento es tan solo una más de las formaciones rocosas que abundan en la superficie del planeta rojo. ¿Qué puedes observar en esta noticia? Que no se establece quién se hace cargo de la información contenida en la noticia, ni agencia ni periodista. Eso, más el hecho de que no mencione directamente autoridades ni instituciones, permite pensar que esta noticia simula una realidad que es sensacionalista y poco digna de creerse. Correcto, como bien te diste cuenta, no hay responsable de la nota. Pues, efectivamente, no existe un autor o agencia de noticias que se haga responsable de la información que acabamos de leer. Y sucede muy a menudo, por lo que debemos estar atentos. Es momento de hacer un ejercicio de lo que hemos visto hasta ahora en nuestra sesión. Les propongo un reto y deseo que en casa también lo lleven a cabo. Apóyense de sus notas y elaboren un crucigrama. Y ustedes ya lo conocen. Úsenlos para recordar los conceptos clave que hayan anotado a lo largo de esta sesión. También recuerden que debemos ser cautelosos con las noticias que analizamos y difundimos. Pues, aunque no somos periodistas, todos los seres humanos podemos comunicarnos y transmitir información. ¿Qué te parece, Leslie? Bien, maestro. Esperemos que sea de utilidad para quienes nos ven en casa. Creo que va a ser muy útil para recordar los conceptos la próxima vez que los alumnos los necesiten. Y si no, no se preocupen. Para eso está su libro de texto y su profesora o profesor. Aunque ahora quiero aprovechar para recordarles que sobre un mismo hecho se pueden hacer muchas lecturas. Y que debemos distinguirlos para poder evaluar el contenido de las noticias y formar nuestra propia opinión. Es necesario revisar con cuidado lo que leemos para analizar y enriquecer el aprendizaje de las notas informativas. Por ello, los invito a ver el siguiente video titulado, leer y comparar noticias en diversos medios. Bienvenidos nuevamente a su programa Cocina de Auto. En su sección, ¿qué dijo? Nuestro tema de hoy es... Tipos de fuentes de información noticiosa. En esta ocasión, nuestros concursantes son... Notable periodista, editora, profesora y activista mexicana por los derechos de las mujeres durante la revolución. Directora del periódico PESPER, publicado de 1901 a 1911. ¡Juana Belén Gutiérrez! Premio Nobel de Literatura. Escritor y periodista colombiano. Uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Su trabajo periodístico es referencia obligada en la enseñanza de este oficio. ¡Gabriel García Márquez! ¡Comencemos! ¿Qué debemos hacer para elegir una fuente de información noticiosa al investigar sobre un tema? A. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. B. Tomar la primera información que se presente. C. Elegir los datos que llamen nuestra atención. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. ¡Bien contestado! El primer punto del juego lo gana usted. Siguiente pregunta. La información sobre un mismo tema varía de acuerdo con... A. Su disponibilidad. B. Su extensión. C. Su procedencia. ¡Su procedencia! ¡Esa respuesta es correcta! Cuando buscamos información, ¿a qué se debe que un mismo evento se presente en diversas formas? Se debe a que un mismo hecho puede tener distintas lecturas, de acuerdo con el punto de vista con que se aborde. ¡Así es! Veamos a continuación fragmentos de notas de diversas fuentes sobre una misma noticia, referente a la caza de elefantes. Ustedes tendrán que determinar el tipo de fuente en cada caso. En un hecho que ha desatado repudio mundial, la administración del presidente Trump ha autorizado la importación de marfil y trofeos de caza provenientes de elefantes cazados en África. Sabemos que los elefantes están en peligro de extinción, porque cada vez hay menos. Dicen que matan unos cien al día. Se trata de un noticiero televisivo. Sin lugar a duda, la respuesta es correcta. Fácil, lo supe porque en ellos, además de informar, se suele persuadir o conmover al espectador. Además, los datos se presentan de manera resumida y general, y no se citan las fuentes para lograr mayor velocidad en la transmisión de la información. Veamos ahora otro fragmento. ¿De qué tipo de nota se trata y por qué? Vienen 10 segundos. Es una nota de un sitio no especializado, con información miscelánea. Los argumentos son vagos y no presentan datos ni referencias precisas, pues no se ha hecho una investigación a fondo sobre el tema. Bien, bien por esa respuesta. Ahora, observen detenidamente este texto. Y díganme, ¿qué tipo de nota es y por qué? ¿Qué tipo de nota es y por qué? Se trata de una nota periodística especializada. Presenta información precisa sobre el estado actual del tema, la cual está sustentada en el informe de una institución confiable. ¡Bien contestado! ¡Ha sido un empate! ¡Han ganado un viaje a Macondo! ¡Los esperamos en nuestra próxima emisión! El video lo explica muy claramente, maestro. No cabe duda de que hay que leer la nota detenidamente para saber cuál es la fuente de información y distinguir si es confiable. Es indispensable estar informados para una toma de decisión y descubrir los hechos más apegados a la realidad. Ahora, cada vez que reciba información por cualquier medio, ya sea un medio de comunicación o una red social, voy a poner mayor cuidado en revisar si es cierto o falso. La intención es aprender a distinguir estos elementos para poder tener un desarrollo íntegro en la información que nos proporciona. Antes de despedirme y como cierre de la sesión, les pido que en casa elijan una noticia que llame su atención y que consideren las siguientes preguntas. ¿Cuál es la fuente de la noticia? ¿De dónde tomaron la nota? ¿Periódico, estación de radio o sitio de internet? ¿Qué tan confiable es el medio de comunicación? ¿En qué tipo de fuente de información se basó la nota informativa? Si fue en una agencia de noticias, una rueda de prensa, testimonios o qué tipo de fuente. Conversa con otras personas sobre la noticia y entre todos cuestionen y verifiquen su confiabilidad. Para ampliar la información sobre esta práctica social del lenguaje, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios. Para enriquecer más lo que hemos aprendido aquí sobre sus características. Recuerden, la intención es disfrutar del aprendizaje con la finalidad de enriquecer nuestros saberes. Antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un reto final para que lo hagan en casa. Estén atentos. Les pido que completen los siguientes puntos en su libreta de anotaciones. Sean explícitos y en sus respuestas compártanlas con toda su familia. ¿Una noticia es? ¿Las fuentes de información son? ¿Una agencia de noticia es? ¿Cómo puedo distinguir qué tipo de fuentes de información tiene una nota periodística que aborda un mismo tema de diversas perspectivas? ¿Una noticia es falsa cuándo? Pongan mucha atención a sus respuestas para que les ayuden a reflexionar en los aprendizajes que vimos en esta sesión. Y antes de retirarme, les pido que vine lo mejor de ustedes. Les agradezco su atención. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.